Mientras el hielo marino en el océano Ártico se estaba derritiendo constantemente, el anillo de hielo flotante de la Antártida crecía constantemente, hasta el 2014. En solo tres años, a partir del 2017, perdió un poco más de dos millones de kilómetros cuadrados de hielo y eso es un poco más grande que el área de México. Más de tres décadas y media de la ganancia de hielo de la Antártida se desvanecieron en solo tres años, derritiéndose más rápidamente de lo que está sucediendo en el Ártico. El consenso científico es que la pérdida de hielo marino en el Ártico está relacionada con el calentamiento del aire y del agua de mar. Los investigadores aún están buscando una explicación para el drástico declive en la Antártida. Después del 2014, cuando ocurrió esta gran disminución, hay algunos intentos de relacionarla con algo que está sucediendo en la atmósfera o en los océanos y ha habido algunas indicaciones de que podría haber sido aire caliente proveniente del norte y en el mar de Ross podría haber sido razones ligeramente diferentes. Cualquiera sea la razón, la tendencia tiene implicaciones de gran alcance para el ecosistema polar y la Tierra en su totalidad. A diferencia de la brillante superficie del hielo reflectante, el agua del océano oscuro absorbe la luz solar, atrapa el calor y conduce a un ciclo de calentamiento continuo. Los científicos todavía están investigando en la Antártida en busca de explicaciones y soluciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Voz de América.